Una vez más la improvisación, vince la antropología musical, la historia de La Rioja y sus gentes, de La Rioja y los Riojanos, que está aquí presente, así que me siento hasta incómodo presentarlo, pero en cualquier caso, improvisación un poquito más. Enseguida va a aparecer Juancho, un amigo también del alma de Teteo, pero además Juancho va a aparecer a cantar aquí como un auténtico operario, un auténtico obrero de la música, es un tirador de cinta de verdad, antes le va a aparecer una compañera de Juancho, y una compañera en lo artístico también de Teteo, que lo ha sido durante muchos años. Cecilia es compañera del grupo de Juancho, ha compartido días, especialmente muchas noches con Teteo, han reído, han llorado, seguramente, bueno, se han esnifado la raya del amanecer muchas veces, Cecilia y Teteo, así que Cecilia, cuando quieras el escenario es tuyo, ¿de acuerdo? Omar, ¿qué tal estáis? Si viene a la memoria de los hermanos de papá, ¿eh? Cecilia, para ti. ¡Dale, Rubia! Esperamos, esperamos, Dios. ¿Cómo estamos? No, estamos aquí en la deudad. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Bueno, que sabes que... Bueno, un amor, es la canción también, es muy estrella, como yo, he disfrutado mucho de, con una amistad, y que a vería que tenemos, durante muchos años, hay que cantar nuestra canción, porque es muy divertida, se destina la tequilla, y habla de una borrachita, allá en México, la bodizan con bruches, y con la tequilla. Dios ha disfrutado mucho nuestra canción, y como no, yo estoy adorando a Teo desde aquí y para él y para todos ustedes es esta canción ¿Cuál es el mejor de esa crueldad me da soledad? ¡Ay! ¡Use, Lucy! ¡Te quiero ir a la botella! ¡Ay! ¡Lo sorpreso que hiciste! ¡Ya te viven jamás! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Uuuh! Me he llamado a Teo desde aquí ¡Fuera la boca! ¡De vida! ¡Ay! ¡Porque mi mamita, ¡Fuera la boca! ¡Fuera la boca! ¡Ey! ¡Pues qué voy a hacer! ¡Ya no puedo beber! ¡Fuera la boca! ¡Hasta la boca! Amén, 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 amén Amén, amén, amén 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 contigo deseo de amor que sepas a ti que te amo que no quiero vivir que nunca volvré es tu amigo que seas mi feliz que encuentres amor mi vida que nunca mi amor te digan adiós un día de todo de mi amor por todo el tiempo de que me perdiste el año que me deras y soy mi amor que soledad estoy sin ti estoy pagando que seas mi feliz que seas mi feliz mientras que yo te sigo amando amor que sepas a ti que te amo que no quiero vivir que nunca podré de este lado perdóname perdóname por todo el tiempo que yo me deraste y será yo que me deras y me deras que soledad Estoy sin ti, estoy pagando Que seas muy feliz, también que seas muy feliz Mientras, Señor, recibo la razón Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando